No me voy a comer, no quiero hacer morir más No me enseñas a mi boca, los lugares favoritos No me voy a comer, no me voy a comer No me voy a pasar tus horas de peligro No me voy a provocar tus gritos No me olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensando En un tiempo intentando, también te estás mirando Sabes que tu corazón conmigo te hace bobo Sabes que esa verdad está buscando la misma No me voy a pasar de mi boca para mi, todo lo que sabes No quiero, quiero, quiero mi poco, todo lo que es que me llame No tengo mis años ni miro, no me sabe No tengo que ser con esto, ven y me sale de una vez Pasito, pasito, un beso recito Vamos peleando conmigo